Te presentamos una nueva funcionalidad de vendo. Ahora vas a poder ver los productos más vendidos. Es muy simple, mirá. Cuando realices tu pedido, vas a encontrar un acceso a los productos más calientes de los últimos 7 días. Además, al ingresar a cada agrupación, si esta contiene productos más vendidos, aparecerán primero en la lista. Recuerda que también puedes realizar una búsqueda de los productos por nombre o descripción. Nexbit, soluciones simples para vender más.